...intento de detención de un joven que parece ser estudiante de una institución educativa. La Comisión de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se giró indicaciones inmediatamente de mi parte y de la Secretaría para que también haga una investigación sobre el actuar de los compañeros de la Policía Municipal sobre este hecho que se registró en redes sociales. ¿Qué les pido a ustedes con respeto a los medios de comunicación y a los ciudadanos a que estemos muy atentos? Por ahí hay un medio de comunicación que dice, ¿no? Policías, municipales... No una, sino dos albercas semiolímpicas, esta aquí en Santa Clara y la otra en el norte de la ciudad. Nadie más lo ha hecho. Pero cuando las cosas se hacen bien, perduran. Fue un acierto construir esta alberca que ha beneficiado a miles de personas, principalmente jóvenes. Por ello hoy estamos anunciando que este espacio va a recibir una rehabilitación integral con el cual vamos a invertir 8.3 millones de pesos para desmontar y mantener los 150 paneles solares, para montar una estructura del domo de acero y la instalación de nueva... Me parece muy interesante el mecanismo que definieron, que se anote el que quiera, que haya debates, que haya encuestas y que haya votación. Aquí, por ejemplo, si de los ciudadanos que están aquí quisieran elegir al candidato de este Frente Amplio, por México, y de los que se registraron poder participar, lo van a poder hacer, y eso es bueno. Yo esperaré a que concluya este proceso y a que las dirigencias de los partidos también definan si va a haber alianza en Puebla, porque lo han dicho, pero no sea circunscrito.